Gracias a todos y todas por la participación en este webinar denominado Vinculación entre Biblioteca e Investigación Servicios Especializados. Mi nombre es Richard Negrón y el día de hoy voy a presentarme como moderador. A continuación tengo el gusto de presentar a dos grandes conferencistas, PhD Biológicas Lázaro Gil González y al licenciado en Ciencias de la Información Luis Enrique Lescano. Lázaro Gil González estudió en la Universidad de La Habana, Cuba, obtuvo su licenciatura en Microbiología en el año 2003 y posteriormente su PhD en Ciencias Biológicas en el año 2010, gradándose con honores. Como experiencia profesional, actualmente realiza una investigación postdoctoral en el Instituto Lika-Tzin del Hospital St. Michael de la Universidad de Toronto. Investigación premio postdoctorado, tuvo una obtención y reflexión y evaluación virológica en ratones y monos de proteínas recombinantes como candidatos a vacunas contra el virus del dengue y el zika. También realizó investigación postdoctoral en el año 2015 en la obtención, caracterización y evaluación virológica y monológica en ratones y monos de una vacuna tetravalente, candidata basada en partículas semejantes al neoclopacidil contra virus del dengue. Y también un diseño de un nuevo olinoclutito con motivos de CPG para obtener partículas similares a virus y estimular la respuesta inmune. Y también demostrar el papel protector de la humanidad celular contra el virus del dengue en el modelo de encefalitis de ratón. Dentro de premios y membresías, miembro del Consejo Científico del SIC en el año 2003 hasta la actualidad. También es miembro del Comité Nacional de Expertos en Vacunas del Ministerio de Ciencia y Tecnología en el año 2017 hasta la actualidad. Miembro de América Associated en Microbiología en el año 2016 hasta la actualidad. Miembro de la Sociedad Cubana de Inmunología desde el año 2010 hasta la actualidad. Ha sido árbitro en varias revistas y también ha tenido ciencias de la ciencia de Cuba en el año 2018, 2017, 2015, en el año 2014, 2013, 2012, 2010 y en el año 2009. Y el premio joven investigador del Ministerio de Ciencia y Tecnología Cuba en el año 2014. También quiero agradecer a Luis Lescano, él es licenciado en Ciencias de la Información, actualmente trabaja como bibliotecario en el Centro de Documentación Regional Juan Bautista Vázquez. Él viene apoyando en la cuestión de servicios especializados. También queremos agradecer un agradecimiento especial a nuestra coordinadora, la Magíster Estela Durán Heredia, por permitir desarrollar este tipo de eventos que sin duda alguna dan realce y permiten compartir experiencias y conocimientos. También consecutivamente en generar servicios y recursos de información con personas capacitadas y medios tecnológicos que apoyen el proceso de desarrollo académico en el contexto de la educación y la investigación, facilitando su acceso y difusión para satisfacer necesidades de información de nuestros usuarios. A continuación voy a detallar cómo se va a desarrollar este webinar. Primero el licenciado Luis Lescano nos presentará su exposición, para dar luego paso a un primer espacio de preguntas y respuestas. Luego contaremos con la participación del Ph.D. en Ciencias Biológicas Lázaro Fil González, para dar paso a un segundo espacio de preguntas y respuestas. Y finalmente terminamos con las conclusiones. Esperando que sea de todo su agrado y muchas gracias. A continuación voy a dar paso a mi compañero Luis para que pueda dar su disertación. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a ver la vinculación que existe entre la biblioteca y la biblioteca. Y la investigación, estamos el día de hoy con la presencia del doctor Lázaro Fil González. Él nos va a dar su punto de vista y nos va a hablar acerca de su experiencia personal sobre cómo los bibliotecarios o cómo la de la biblioteca debería haber incluido o influye en el trabajo de investigación. Por lo tanto, hoy vamos a traer la mirada de dos mundos que son diferentes, pero no están totalmente alejados, que es la biblioteca y la investigación. En mi parte yo daré el punto de vista de que debemos abordar por parte de los bibliotecarios. Entonces, presentaré brevemente unas características que desarrollan las bibliotecas como servicios de apoyo a la investigación. Posteriormente, daremos un breve resumen de cuáles son todos los servicios de apoyo a la investigación que ofrecen las bibliotecas en base al ciclo de vida de la investigación y posteriormente detallaré dos herramientas, que serían Almedic Explorer y Metadata Cross-Left Search. Es un buscador, el segundo es un buscador, el primero es una forma de obtener médicas alternativas para los trabajos de publicación. Bueno, empezaré presentando la presentación. Bueno, aquí tenemos el título de nuestro webinar, que sería la ventilación entre la investigación y entre la biblioteca de investigación, que serían como tal los servicios especializados. Yo soy bibliotecario y licenciado en Ciencias de Información de la Universidad de La Habana. A continuación, les traigo acá un breve resumen de las contribuciones que la biblioteca aporta a la actividad investigadora en una universidad. Estas son diez contribuciones que se toman en cuenta en base a un artículo publicado de la Universidad de Oxford en Inglaterra. Y aquí nos detallan a continuación, punto a punto, vamos a ir hablando. Esto es como un breve espacio para reflexionar, para ver cuál es la idea que se tiene de nuestro mundo de biblioteca con la investigación y posteriormente veremos lo que es el ciclo de vida de la investigación. Analizaremos dos o tres servicios, porque son demasiados servicios, y posteriormente veremos algunas herramientas. La duración de mi exposición será aproximadamente unos 20, 25 minutos. Espero que les sea de su agrado. Primeramente, vemos que las bibliotecas ayudan para captar y detener a los mejores investigadores. O sea, los investigadores muchas veces en esta investigación se dieron cuenta que se quedaban en las universidades que tenían las instalaciones de la biblioteca adecuadas para desarrollar el trabajo de la investigación. Por lo tanto, los buenos investigadores se quedan en las universidades en que existen buenas bibliotecas, aumentando así el prestigio que tiene la universidad. Y esto es un factor clave para potenciar el desarrollo de la investigación en la universidad. Segundo, tenemos que las bibliotecas ayudan a los investigadores a obtener sus recursos. O sea, las bibliotecas ayudamos en el proceso de la revisión bibliográfica, obtener material para la investigación, y este tipo de servicios que nutren a los investigadores de información, nosotros debemos siempre ayudárselos. Pero siempre hemos tenido el problema, o se detectó este problema, que tenemos los servicios, pero no vamos y se los ofrecemos al investigador. Siempre esperamos que el investigador venga y nos pida los servicios que nosotros tenemos. Nosotros deberíamos tener una actitud proactiva para empezar a desarrollar este tipo de servicios y no esperar que los investigadores vengan y nos piden los servicios que nosotros ofrecemos. Nosotros digan en primera instancia a los investigadores ofreciéndoles nuestros servicios. También vemos que las bibliotecas explotan, promocionan la exploración de nuevas tecnologías y de nuevos modelos de comunicación científica. O sea, que las bibliotecas ayudan a los investigadores a capacitarse en el uso de nuevas herramientas que permitan desarrollar mejor su trabajo de investigación y los asesoran incluso en el uso de las redes sociales para la investigación. Los pueden orientar en interno, por ejemplo, en propiedad intelectual, e incluso también ayudarlo con la gestión de las referencias bibliográficas. Tenemos estos puntos acá que, por ejemplo, las bibliotecas son, siempre somos los encargados, en la gran mayoría de los casos, de gestionar los repositorios institucionales. Por lo tanto, nosotros somos los encargados de darle a aumentar la visibilidad de la investigación en la institución. O sea, nosotros en los repositorios institucionales almacenamos todos esos documentos, todos esos artículos científicos y hacemos que sea más accesible la información y le visibilizamos como tal el trabajo de nuestros investigadores a través de los repositorios, aumentando de esta manera el prestigio de nuestra institución. También los bibliotecarios trabajan mucho, o sea, cada día empezamos a trabajar mucho más con los investigadores y empezamos a abandonar este papel de sector de una conexión de cuidadores de libros, por así decirlo, y empezamos a convertirnos en asesores para los departamentos de investigación, producto de que nuestro servicio y nuestra expertise en el campo de búsqueda de información y desarrollo de servicios especializados es de mucha ayuda para el proceso de investigación. La conexión con los investigadores realza el valor de los servicios bibliotecarios, o sea, la vinculación que tienen los servicios especializados que ofrecen las bibliotecas para los investigadores realza más el valor, aumenta el valor de dichos servicios porque los estamos ofreciendo para investigadores aumentan mucho nuestro prestigio. Entonces, veremos que también las bibliotecas dedican espacios a los investigadores. Ahora, en la actualidad, ha estado en auge en las bibliotecas académicas, en las bibliotecas de las universidades, que se destinen espacios solamente para investigadores. No se mezcla con el público general, sino se dedica a un pequeño espacio que solo sea para los investigadores que sean diferenciados del público general. Esto refuerza y aumenta el vínculo que se tiene entre investigadores y bibliotecarios. También tenemos el acceso inmediato a los contenidos de calidad es clave para la investigación. Como nos venía diciendo, la biblioteca, los bibliotecarios, que son servicios especializados en músquedas de información y ayudamos a los investigadores a encontrar información de calidad y que puedan gestionar o puedan realizar sus investigaciones con información fiable, veraz y confiable. También tenemos que, como última reflexión, tenemos que la biblioteca es la manifestación física de los valores de una universidad. Realmente nosotros como biblioteca no solamente tenemos el papel de acumular esa biblioteca, también acumulamos los valores de una universidad en cuanto a la creación, preservación y transmisión del conocimiento. En nuestra biblioteca nosotros tenemos toda la creación intelectual de una biblioteca, o sea, transferimos este conocimiento a nuevos estudiantes y asumirse como estudiantes generar nuevos conocimientos que almacenaremos nuevamente en nuestra biblioteca. Nuestra biblioteca representa, es una muestra histórica de todos los valores de creación, participación y transmisión del conocimiento de la universidad. Bueno, con este breve resumen que vamos a hacer, lo que quiero es mostrarle, darle un breve espacio de reflexión para que podamos ver qué importancia nosotros tenemos como bibliotecarios para los investigadores. Ahora escribo acá, un ciclo de vida de la investigación, pueden existir muchos ciclos de vida, yo lo traté de resumir en estos seis aspectos, y realmente me parece que abarca todo el proceso de investigación, y vamos a ver cada uno de los procesos, los procesos por los que atraviesan la investigación, y qué tipo de servicios especializados, nosotros lo podemos ver por cada proceso. Primeramente, la investigación, empezaríamos con lo que es la revisión de la literatura. Todos los investigadores, antes de realizar su investigación, empiezan a revisar una revisión de toda la literatura existente sobre un tema determinado. Acá nosotros tenemos, o sea, es una de las áreas más fuertes que nosotros hemos desarrollado siempre, los servicios que siempre ofrecemos son la recopilación de información, búsqueda y consulta de información bibliográfica, y la gestión de citas o conferencias. En este caso, nosotros siempre ayudamos a los investigadores tanto a buscar la información que él necesita, como también ayudar a gestionar su gestión de base bibliográfica, que es el Sotero, Mendeley, o B-RED, o sea, contiene estos bibliográficos que tengamos, nosotros le ayudamos, lo preparamos, para que puedan utilizar ese gestor bibliográfico y además puedan buscar la información pertinente para su investigación. También tenemos acá, en la planeación de la investigación, la alfabetización de datos, infraestructura y espacios, y el plan de gestión de datos. Aquí me voy a detener, sobre todo en lo que es la participación de datos, que es un tema que hemos olvidado un poco los bibliotecarios, un tema que está en Álvaro actualmente, que es desarrollar la capacidad de las personas, que sean investigadores y sean usuarios, de analizar los datos, entender los datos, de poder utilizar los datos para la toma de decisiones. Nosotros tenemos que incluir solamente la alfabetización internacional. Esto es una tendencia que viene muy cerca ahora, que es data literacy o alfabetización de datos, y es realmente muy interesante el producto que toda la sociedad utiliza los datos para no solo crear investigaciones, sino para la toma de decisiones. Sí, no se preocupen, vamos a compartir la presentación, se la vamos a compartir a todas las personas, así como dos artículos muy interesantes para que puedan ver la vinculación entre la investigación y las bibliotecas. No se preocupen con eso. También tenemos acá lo que es el plan de gestión de datos. En el plan de gestión de datos vamos a diseñar cómo vamos a gestionar todos los datos en el curso de la investigación. Nosotros como bibliotecario tenemos que incentivar, motivar a los investigadores para que creen en este plan de gestión de datos y puedan darle mayor eficiencia a la hora de gestionar los datos de la investigación. También tenemos en la investigación ya, en la investigación activa, tenemos la gestión de los datos de la investigación. O sea, cómo nombramos esos datos, cómo estructuramos estos datos, los metadados que van a tener estos datos de investigación. O sea, todo el proceso que nosotros como bibliotecario debemos darle a los datos para que sean accesibles en este plan. Este es un área muy nueva que está surgiendo ahora y que realmente debemos de darle la importancia necesaria. En una investigación es muy necesario esto, más al final. Y también debido a que muchas instituciones financiadoras están pidiendo a sus investigadores principales que empiecen a desarrollar estos planes de gestión de datos. También tenemos acá, en la parte de publicación y presentación, nosotros debemos ayudar a los investigadores en dónde publicar y ayudarlo con el tema de derechos juntos. Qué tipo de licencia se utiliza en determinados repositorios, en qué revista es más conveniente publicar, cuáles son los parámetros que pide esa revista. Y sobre todo en esta parte de publicación siempre debemos de tratar de apoyar mucho a los investigadores y convolutivos en una herramienta útil para que ellos puedan desarrollar plenamente su proceso de investigación y nosotros poder ayudarlos en todo este proceso. También tenemos acá presentación y compartir la investigación. En este caso serían ya los repositorios institucionales, los servicios de metadatos o los servicios de datos que está en la biblioteca. En el servicio de metadatos, por ejemplo, un investigador va a subir un artículo en un repositorio institucional y lo envía con los metadatos pertinentes para él, pero nosotros al revisarlo adecuamos que los metadatos sean los correctos para que se pueda recuperar de manera correcta en el tiempo. Por lo tanto, nosotros hacemos este tipo de servicio de metadatos, de corrección de metadatos para añadirlo a las publicaciones y que sean recuperables en el tiempo las publicaciones de los investigadores. También tenemos que, con respecto al acceso a la investigación, siempre hemos tenido varios servicios, como tal, el acceso abierto, la promoción del acceso abierto a los investigadores, motivar a los investigadores publicar en revistas de acceso abierto, por lo tanto, muchas de estas revistas de acceso abierto que no sean pagadas, tienen un alto factor de impacto, aumenta la visibilidad de la investigación, compartir la investigación de esta manera aumenta los datos, investigaciones y el paper, que se llama el mayor de esos compartidos, que se han facilitado. Entonces, generamos un mayor impacto en nuestra investigación si publicamos en revistas de acceso abierto. También tenemos acá, en la catalogación de la edición de cifras bibliográficas, nosotros debemos de ayudar a los investigadores a tener ese tipo de métricas que se les realiza a las publicaciones, en poder ayudarlos y orientarlos en ese tipo de métricas que se le ponen a las publicaciones. Hasta aquí, quería hacer una breve revisión de todos los servicios profesionales de biblioteca y lo que voy a presentar ahora es el uso de varias herramientas que realmente quiero enseñarle tanto a investigadores como a bibliotecarios, uso de dos herramientas que son muy fundamentales para la búsqueda de información científica y para obtener unas métricas que no sean las convencionales. Un segundito, voy a compartir ahora mi pantalla lo que es... Bueno, veremos primeramente qué es al métric. Al métric son métricas alternativas porque vamos a hablar ahora de métricas alternativas producto de que las métricas tradicionales, o sea, las métricas que tenemos un factor H, un índice H, un factor de impacto, un índice en un avanzado con publicación seriada, o sea, todo este tipo de... Así que es core que nos da el poco, o sea, todas estas métricas tienen un breve... A mi punto de vista tienen una breve... un breve PER, o sea, no podemos hacer determinadas métricas a partir de determinados tiempos. Eso es un problema de que las métricas se toman siempre. Por ejemplo, si publicamos un 2020, las métricas pueden empezar en el 2019. O sea, para que tenga la métrica no un impacto en las publicaciones producto de cualquier publicación o tiene investigación científica que demora un tiempo, o sea, nosotros debemos esperar que pase determinado tiempo, unos 2, 3, 4 años, para empezar a visibilizar el impacto en esta investigación. Y son... Ha habido investigaciones que al paso de unos 5, 6, 7 años es que empiecen a veces el impacto de esa investigación en la comunidad y entonces que cosas como el INCH, el impacto, es que empiezan a darse a conocer. Entonces, necesitaríamos entonces una herramienta que en tiempo real nos empiece a dar este tipo de métricas alternativas que no son las tradicionales. O sea, estamos hablando de métricas como qué cantidad de veces tengo agrado tu documento en Mendeley, qué cantidad de veces ha sido nombrado tu documento en Twitter, en una red social, en un post, en una noticia, incluso en Wikipedia. Solo quisiéramos ver de qué manera los investigadores pueden comprobar de manera efectiva qué impacto está teniendo en su investigación, pero en un tiempo más real. Quiero decir que esto no sustituye a las otras métricas. Las otras métricas son muy académicas, realmente se guían muchos los investigadores. Estas métricas solamente lo siten para complementar estas métricas, las primeras métricas que son las métricas que nos dicen ciertas. Estas son métricas alternativas que lo que hacen es ofrecernos una visión de si impactó, si no impactar, o sea, cuándo estarán hablando la gente de publicación, con qué medios estarán hablando. O sea, nosotros queremos empezar a hacer eso. Primero, vamos a decirle que la página se llama adnetic.com, vamos a acá donde dice productos, tenemos donde dice free tools, tenemos las herramientas libres, esto que se llama bookmarker es un marcador que se le asigna a una publicación, cualquier persona puede pedirla, un investigador puede pedirlo, solamente con el doido y su publicación lo pone acá y empieza a consultar qué impacto va teniendo su investigación en diferentes medios alternativos. Ahora vamos a enseñar lo que podemos pedir, como investigadores podemos pedir el explorador para bibliotecarios acá, entonces, enviamos un correo y pedimos que se mejora una cuenta como bibliotecarios, entonces, podemos acceder a esto que está acá, que es el buscador como tal de Adnetic Explore. Entonces, fíjense, quiero enseñarles que podemos hacer muchas búsquedas acá, por ejemplo, vamos a buscar lo que tuvo el SARS, el SARS, el SARS, el SARS, el SARS, el SARS con un virus, vamos a ver qué cantidad de resultados tenemos y cómo se ha visto esta investigación. Por ejemplo, aquí tenemos que tenemos 774 salidas, 774 resultados, por ejemplo, vamos a ver cómo visualizamos este tipo de información, para mí es bastante interesante la manera de visualizar la información en esta página y no solamente eso, se nos ofrece en tiempo real qué tipo de qué se está comentando sobre nuestra investigación. Como les digo, no sustituyen las métricas oficiales a las módricas anteriores, pero sí complemento y podemos dar un punto de vista diferente a la investigación que puede ayudar incluso a los investigadores. Un segundito para que aparezca acá. Sí. se parece que estamos presentando un problema con la conexión con algunos segunditos para que abra. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos lo que sería un resumen de nuestras métricas alternativas. Por ejemplo, tenemos el título que sería aquí de acá, tenemos quien fue publicado y el DOI que por al menos cuando publicaron a su parte de los autores. También podemos ver el sitio de la revista que publicó y podemos alertarnos, quedarnos una alerta a través de un canal de FCS para nuevas futuras mediciones que se le dan a este artículo si queremos darle un seguimiento. Aquí tenemos, por ejemplo, esto que tenemos acá es la cantidad de menciones que han tenido, que ha tenido este documento. Tenemos que ha tenido 44 menciones en news, o sea, en noticias, 5 en blogs y ha tenido 17.000 tweets, 17.400 tweets y ha sido puesto cuatro veces en una página de Facebook. O sea, como les digo, son métricas alternativas pero realmente para mí son muy interesantes. Incluso acá nos muestra el mapa de Twitter cómo se ha comportado. Por ejemplo, vemos que en la zona donde más se ha comentado se ha comentado en Estados Unidos con 4.373 tweets. Por ejemplo, podemos ver en Canadá son 613. Incluso podemos ver acá en Ecuador son 17 tweets. O sea, podemos ver el impacto a través de las redes sociales Twitter. Podemos ver el impacto que ha tenido nuestra publicación. Como les digo, esto cualquier persona lo puede solicitar de manera totalmente gratuita para, en caso de que sea un investigador que quiera conocer este tipo de métricas solamente. Voy a donde le decía que era Markler y ahí vamos y agregamos el doy de nuestra publicación y le nos empieza a generar este tipo de métricas. Y podemos hacer este tipo de métricas. Entonces, tenemos acá que son como tal. Vamos a ver si deseamos aquí en esta página de acá. Vemos los lugares en que se ha hecho mención podemos acceder por ejemplo en esta parte que son las páginas de noticias podemos ver todas las noticias que han mencionado el artículo. Podemos ver aquí los blogs que han mencionado el artículo e incluso podemos ver los tweets. Como puede que, cuáles son los tweets que personas realizó esos tweets acerca, mencionándonos a la publicación. Podemos ver que está súper detallado persona por persona y vamos manejando estas métricas que pueden servir mucho antes a la medida de impacto de la investigación pero en el corto plazo. En largo plazo podemos dejarlo para las otras métricas. Pero realmente esta tipo de métricas para muy corto plazo ver qué tal la investigación y qué tal lo comentan las personas en las redes sociales, en internet, en los blogs, en las noticias. Entonces podemos medir de cierta manera el impacto en esta investigación antes que se empiecen en general este tipo de métricas como decía que iniciatas de esta manera nosotros podemos gestionando de una manera rápida lo que es las métricas pero en el corto plazo. Y podemos darle una visión incluso al investigador que le puede dar una visión diferente de todo lo que de todo lo que hacen su investigación. Tenemos acá, ahora quiero presentarles también otro buscador. O sea, esto es un buscador no es Google, no es Google Academy, no es Google Scholar, no es eso. Es un buscador que lo hizo el instituto que da los Boy, o sea, es CrossFed que creó este buscador. Tiene, como podemos ver, bastantes 114 millones de artículos de revistas que son todos los que están indexados en su base de datos y que todos tienen un tono. Los oposiciones que podemos hacer acá han buscado un muy muy interesante y nos va a recuperar solamente de información científica. Podemos introducir la información ya sea por título, a todo, o a lo reducir del investigador. En este caso podemos buscar, por ejemplo, coronavirus. Y entonces nosotros podemos revisar qué tipo de información, o sea, esta información totalmente científica, son artículos plenamente en su base de datos y aquí tenemos todos los artículos que se han de coronavirus. Como les repito, esto solo va a recuperar información científica y no nos va a recuperar o sea, no va a recuperar bastante nuestra búsqueda. También, vamos a decir que solamente buscan los que tiene de hoy, pero realmente nos hace una búsqueda bastante clara, ¿no? Que genera tantos vídeos como hacemos otros buscadores. Entonces, podemos buscar en muchos bases de datos en muchos lugares al mismo tiempo. Aquí podemos revisar la comunicación, en algunas publicaciones que son de pago, otras que no, pero realmente es una buena alternativa para realizar búsquedas. Incluso, podemos ir acá donde dice Funding Data, que es el dato de financiación, podemos buscar agencias de financiación, por ejemplo, acá tenemos que tienen indexados 23.000 y 4.011 institutos de financiación, por ejemplo, así va a aparecer algún nombre. Entonces, por ejemplo, de Estados Unidos, podemos ver acá, entonces nos van a salir la información relacionada o por financiación, qué tipo de publicaciones has financiado a esta institución y en base a este tipo de información podemos realizar una compuesta a ese un poquito para realizar para que nos financien una expedificación. Sería muy útil hacerlo de esta manera. Y tenemos acá los dos últimos, para dar paso a la planta de preguntas, que es una última oposición que es la búsqueda de acá que nos va a enlazar con los doy si es que tiene. Entonces, en este caso nosotros vamos a poner, por ejemplo, toda la bibliografía de artículos científicos y uno va a revisar cuál de esos artículos va a tener doy y nos va a decir dónde están en un lado. Es una herramienta interesante en caso de que nosotros necesitemos buscar información a través de las referencias bibliográficas de un artículo y con esta muestra de estas dos herramientas quiero determinar y esperar que les sea de mucha ayuda tanto para investigadores como para bibliotecarios tanto lo que son las métricas alternativas que como les digo no se sustituyen pero son muy importantes a la hora de empezar a determinar el impacto que va teniendo con la investigación y tenemos acá también lo que es el buscador de metadatas de search cross-refer que es el buscador de metadatas de cross-refer que es la institución que es la encarga de la red boy y realmente es bastante útil porque solamente nos va a recuperar información netamente científica netamente científica y nos va a tener una búsqueda bastante clara este buscador al igual utiliza navegadores booleanos pero es bastante sencillo pero es bastante sencillo de utilizar es muy fácil y trae información de mucha mucha calidad de información que recuperamos acá bueno hasta aquí esta ha sido mi presentación bueno dejar de compartir mi pantalla si es feature si le paso a la sesión de preguntas si me piden que repita la función de de link reference si es sencillo si el link reference lo que hace es pones todas las referencias bibliográficas que se tiene en una publicación que ponen ahí todas o sea se separan por un espacio todas entonces cuando le damos buscar él nos va a buscar a través de esas referencias bibliográficas nos va a hacer una búsqueda y nos va a dar un resultado de búsqueda de esas referencias enlazadas con sus todos entonces nos va a recuperar de manera final a través de las referencias si esos artículos tienen todo y nos van a aparecer todos los artículos en esas referencias que tienen todo entonces nos ahorra un poco la búsqueda sería básicamente para eso las bases de datos que nos va a procesar algunas son de pago algunas son gratuitas la gran mayoría son gratuitas pero hay algunas que sí son de pago de todas maneras siempre podemos revisar pero podemos hacer una búsqueda en muchas bases de datos a poco tiempo por ejemplo cuando tenemos comprado una construcción Scope, EBSCO, ProQuest y entonces ¿qué pasa? o sea tenemos que buscar de una en una aquí podemos hacer una búsqueda en todas y realmente si está en Science, Ingen Science, Ingen de esta manera podemos buscarlo ya exactamente ahí de los sectores de referencia lo que me están preguntando no considero que exista uno mejor que otro solamente los sectores para mí son buenos todos o sea es ya petición de cada persona tanto Mendeley por ejemplo yo sí veo que hay dos que son gratuitos y llevan una puntera a mí me gusta mucho Mendeley donde las cosas adicionales lo ofrece pero también Sotero tiene otras cosas adicionales y son muy interesantes el uso de cualquiera de las herramientas mi recomendación Mendeley es muy bueno pero es más una red social recupera poner la información pero ahora a veces de las bases de datos que no son indexadas por el Sevier no recupera también esa información en cambio Sotero extrae un poco mejor los metadatos hasta las pruebas que yo he realizado siempre con Sotero nunca tengo problemas Mendeley y muchas veces tengo que estar realizando un montón de cosas estas herramientas nos permiten la búsqueda de materiales audiovisuales por ejemplo videos o sea en Crossref nos va a permitir buscar los videos que estén indexados en su base de datos los videos que tengan DOI o sea videos científicos en este caso si nos puede recuperar videos o sea perfectamente siempre que tenga asignado un DOI nos va a recuperar y si en servicios especializados ustedes crean los perfiles de intereses de investigadores o sea nosotros en la biblioteca desarrollamos servicios en base a las necesidades que van a tener nuestros investigadores en base a este tipo de necesidades cuando haciendo un cierto perfil y vamos empezando a crear servicios que se adapten a las necesidades de nuestros investigadores tenemos que los artículos se pueden descargar los otros consultar como les decía nos accede a base de datos pagadas y nos accede a base de datos que son que son gratis y realmente son bastante independencia pero ahí podemos hacer una búsqueda en varias bases de datos de institución son pagadas y las tenemos pagadas pero tenemos que buscar de ninguna y vamos a agilizar un poco más el proceso de búsqueda pero sí mucha información es gratis mucha información es de acceso abierto o sea sobre todo DOI promueve esta institución metadá el crossnet promueve lo que es mucho el acceso abierto entonces sí muchas bases de datos de acceso abierto están indexadas con el DOI son confiables estas métricas o sea las métricas como les digo no sustituyen a las otras unas métricas tanto las oficiales como las métricas alternativas que les presenté hoy tienen que hacer un análisis tanto cualitativo como cuantitativo o sea son confiables sí pero hay que ver que están hablando dentro de Twitter podemos revisar en esta red social y podemos ver que están hablando esto nos puede decir al investigador le podemos decir que está hablando sobre esto o sea están comentando en publicación para cosas buenas la están comentando para determinados fines podemos establecer incluso podemos de ahí extraer otro tipo de información saber para la información qué persona la está comentando si se está moviendo bien entre la comunidad científica incluso podemos ver si tuvo un impacto en las noticias o tuvo algún impacto en algunos blogs que también o sea en las noticias como llegan a mucha cantidad de usuarios podemos también dar este tipo de referencias pero en mi opinión o sea no sustituyen pero son útiles producto que las las métricas posteriores o sea las métricas de un artículo de 2020 vienen a empezar a ver sus métricas como tal casi en el 2021 o sea se demora un año dos años en que empiecen a tener impacto en la información una vez que tú publicas hay otras investigaciones que ya están en curso ¿no? entonces hay investigaciones que se empiezan a o sea las investigaciones inician su proceso de investigación inician su proceso de investigación y entonces se empiezan a incorporar ese esos esa investigación tuya te empiezan a citar pero hasta que no termine esa investigación demora un año un año y medio dos años tres años o sea es muy tardío el impacto realmente con estas métricas que les presenté se le puede se puede agilizar un poco el proceso si yo les voy a dejar mi correo a todos los participantes del evento les puedo enviar mi correo electrónico que es luis.lescanop arroba cuenca punto uu punto c soy la misma persona que les envió el link y pueden contactarme ahí cualquier duda que tengan sobre este tipo de métricas pueden contactarme sin ningún problema creo que han sido la mayoría de las respuestas si tienen alguna otra duda sería el momento para darle paso a nuestro otro panelista luis muchas gracias por la disertación hay una pregunta que dice ¿qué opinas de plums para métricas alternativas? plums es un servicio que nos da Scopus es muy bueno y realmente lo he utilizado Scopus pero o sea no me convence tanto si he visto muchas cosas que son buenas incluso que tienen capturas de pantallas que se les puede hacer en Facebook nos da unas métricas diferentes pero realmente para mí Almetrix va llevando la delantera incluso con este explorador que nos ofrece este tipo de herramientas no las ofrece Plums son igual de buenas pero para mí o sea en lo que he visto en lo que he tratado Almetrix nos ofrece una variedad de herramientas diferentes por ejemplo nos ofrece la posibilidad de dar un seguimiento a un trabajo de investigación determinado a través de su dos y es totalmente gratuito a los bibliotecarios nos dan el acceso a este navegador de Almetrix Explorer y podemos hacer búsqueda podemos ayudar a nuestros investigadores de esta manera y es totalmente gratuito cada subjeción de pago pero la subjeción de pago si es para instituciones que se pueden hacer incluso cosas más interesantes pero realmente lo que les mostré es la herramienta para ver sus instituciones que la comenten hablen y si en algún momento puedan pedir la compra de esta herramienta que les puede servir de mucha utilidad a los a los investigadores y a los bibliotecarios listo Luis muchas gracias por tu disertación continuación vamos a dar paso a Lázaro que nos comienza experiencia sobre todo en el campo de la investigación bueno muchas gracias ante todo quiero agradecer al licenciado Luis Enrique Lescano por haberme invitado a compartir con ustedes mi experiencia desde el punto de vista como investigador y la relación que existe entre los especialistas de la ciencia de la información y el investigador y como debe haber una relación directa y mucho más concatenada entre ambos para lograr que los resultados de la investigación científica tengan el impacto que todo investigador desea agradezco también a nuestro moderador por la presentación que hizo sobre mi persona bueno yo quería yo me voy a hablar un poco en algunos de los temas que fue tratando el licenciado Luis Enrique Lescano durante su presentación y bueno luego ustedes me pueden preguntar cualquier otra cuestión que quieran saber al respecto había un punto inicial que Luis tocaba que es respecto a la propiedad intelectual que es algo muy importante pues cuando todo investigador comienza un nuevo proyecto o se incorpora a un nuevo proyecto que ya está en curso lo primero que este proyecto lleva es bueno hacer un análisis de si es y si el resultado de esta investigación termina en o puede dar lugar a la presentación de una nueva patente o una patente como consecuencia de la investigación y muchas veces los investigadores carecemos incluso de el conocimiento adecuado de cómo presentar adecuadamente una patente a la hora de redactar una patente no se usa el mismo lenguaje científico que uno usa a nivel de laboratorio o que uno usa incluso a nivel de una publicación científica tiene que ser un lenguaje mucho más claro directo preciso donde quede muy de forma muy evidente la novedad de lo que usted está presentando donde además quede de forma concisa que el resultado para nada es esperado que realmente es un resultado que no tiene antecedente previo y en mi experiencia personal ya sea tanto la mía como la que he vivido con otros colegas muchas veces no tenemos la capacidad para presentar de forma adecuada dígase a la hora de escribir este este tipo de resultados y es ahí donde los especialistas en ciencia de la información juegan un papel clave para ayudar al investigador de en la forma en que debe ser presentado porque luego esto bueno va a ser revisado las patentes son revisadas por las oficinas de patentes muchas veces por licenciados en derecho que tienen un conocimiento determinado en el punto de vista del campo biológico o el campo de la ciencia biológica pero pueden malinterpretar si no se escribe adecuadamente esa patente en mi experiencia personal siempre me he apoyado muchísimo a la hora de la escritura de patentes de los grupos de gestión de la información de las instituciones donde he trabajado bueno específicamente en el centro de ingeniería genética y biotecnología radicado en La Habana Cuba aquí llevo muy poco tiempo trabajando en esta nueva institución pero sea igual que existen estos grupos de gestión de la información que ayudan al investigador a procesar adecuadamente la forma de presentación de una patente para que la propiedad intelectual quede escrita de la forma más correcta vuelvo y repito ha sido para mí siempre muy satisfactorio el apoyo que he recibido por parte de los grupos de gestión de la información a la hora de la escritura y presentación de una patente de forma tal que no haya ambigüedades y que queden claros los puntos que son esenciales para una persona que no es versada en la materia puede entender correctamente lo que usted está presentando yo además bueno ya saliendo del punto de la propiedad intelectual quiero entonces hablar de aspectos en los cuales el bibliotecario juega un papel importante en la interacción con el investigador y muchas veces sucede que el investigador no acude al bibliotecario porque se cree lo suficientemente capaz como para poder generar la información o procesar la información o presentar la información que tiene a mano a partir del resultado científico y he comprobado en mi vida personal y también en relación con otros colegas que en muchos casos no ocurre así hay investigadores que tienen la capacidad porque se dedican a estudiar también un poco la rama de la bibliotecología y de la ciencia de la información pero hay otros que no lo hacen y por lo tanto y además no es necesario profesionales como ustedes que son capaces de ayudarnos en ese sentido y nosotros podríamos focalizarnos más en lo que nos toca el diseño experimental el trabajo experimental y ustedes apoyarnos en lo que es la presentación adecuada de esos resultados por ejemplo cuando usted va a publicar un resultado científico muchas veces no no tiene idea de en qué revista cuál es la mejor revista donde usted pudiera publicar ese resultado científico en qué revista pudiera tener más impacto y visibilidad su resultado y en cuál podría no tenerlo muchas veces los investigadores nos guiamos por el factor de impacto de una revista y yo recuerdo la en mi primera una de las primeras interacciones que tuve con una licenciada en ciencias de la información en mi antigua institución a decir el centro de ingeniería genética y biotecnología que me aclaraba Lázaro usted debe tener en cuenta es importante que tenga en cuenta el factor de impacto de una revista pero también debe tener en cuenta cuál es la editorial bajo la cual se está publicando cuál es la editorial que publica esa revista porque muchas veces una revista tiene un factor de impacto que es bajo pues depende del tema específico en que está publicando pero está amparada por una editorial que es reconocida internacionalmente y entonces su resultado publicado en esa revista va a tener una visibilidad y un impacto que no se correlaciona con el factor de impacto que tenga esa revista en un principio les puedo decir que eso quizás me chocó un poco porque bueno como investigador al fin uno siempre quiere publicar en revistas de alto impacto pero después me fui dando cuenta con el decursal de los años que esta esta colega tenía muchísima razón y muchas veces artículos publicados en mi vida profesional artículos publicados en revistas de menor factor de impacto pero que que tenían atrás una editorial una casa editorial con mucho más visibilidad que otras que otras editoriales donde los las revistas tenían mayor factor de impacto aquellos publicados en revistas de menor factor de impacto tenían más visibilidad mis artículos eran mucho más citados que otros artículos publicados en revistas de mayor factor de impacto Y ese es un punto en el cual los investigadores quizás nos perdemos un poco si no tenemos una guía adecuada de un bibliotecario o un especialista en ciencias de la información. Otro problema que también tenemos durante el desarrollo de nuestras investigaciones científicas es cuando nosotros obtenemos un resultado que necesitamos depositar en un determinado sitio, en un repositorio, y no sabemos muchas veces cómo depositar la información. Porque es así, o sea, el investigador cree que va al sitio, al repositorio, abre la sesión y comienza a depositar los datos. Pero en mi experiencia personal también he recurrido a especialistas de la información con el objetivo de que los datos queden depositados de la mejor manera posible. De forma tal que cuando yo requiera acceder a esos datos, bueno, yo tengo los datos en mis manos, pero hay otras personas que van a hacer uso de esos datos. Y para esas personas que van a hacer uso de esos datos, es importante que la información quede clara, concisa, esté precisa. Y a veces el investigador omite determinadas cosas por el simple hecho de que le cree o considera que son obvias. Y entonces un especialista de la información te puede decir, no, esto no es obvio, debes dejarlo claro, debes incluir este punto, debes incluir este otro punto. No incluyas esto porque no es importante. Y entonces, en ese sentido, el conocimiento y la experiencia acumulada por ustedes es de vital importancia para un investigador. Y les decía que lo he vivido en mi vida profesional y lo he visto también en la vida profesional de otros investigadores. El uso, por ejemplo, de bases de datos. En el mismo uso de bases de datos, muchas veces los investigadores cometemos errores a la hora de usar determinadas bases de datos que no sabemos si son las mejores bases de datos o cómo organizar la mejor búsqueda en esa base de datos. Y para eso existen en nuestras instituciones y en las universidades, las bibliotecas y los centros de información, para nosotros recurrir a ustedes. Y entonces recurrir a ustedes y que ustedes nos orienten cuál es la mejor forma para buscar la información que nosotros necesitamos. Incluso, cuál es la mejor herramienta que nos pueda ayudar a encontrar dicha información. Sí, a veces podemos buscar en sitios donde la información es de libre acceso y no lo conocemos, como Luis ahora mismo presentaba aquí, una serie de elementos que te permiten, disculpe, de programas o buscadores que te permiten acceder a información que está libre en Internet. Y muchas veces el investigador no lo conoce porque no tiene ese conocimiento. Vuelvo y repito, hay investigadores que de forma autodidacta se dedican a buscar o aprender un poco en este sentido, pero hay otros investigadores que no y por lo tanto requieren del servicio que ustedes brindan. Que en mi opinión personal no es necesario que un investigador se dedique a eso, si los tiene usted como especialistas de la información y bibliotecarios que nos pueden apoyar en ese sentido. Yo sí creo que desde el punto de vista, y el licenciado Luis Enrique lo citaba en su presentación, ustedes deben ser un poco más proactivos a la hora de interactuar con el investigador. No darse por vencido porque a veces el investigador considera que no los necesita y no es así, el investigador está equivocado. Sí necesita de un profesional de la ciencia de la información para presentar sus resultados, no solo en revistas científicas, sino también, por ejemplo, en un foro determinado, en un evento científico. ¿Cuál es la mejor forma de presentar esa información? ¿Cuál? Incluso hasta la hora de qué tipo de figura, qué tipo de esquemas presentar para que la información llegue con más claridad, para que usted transmita de mejor forma la idea que quiere hacer llegar al panel que lo esté escuchando o incluso a los lectores. Yo he tenido en mi vida como profesional, me he enfrentado a revisar, el moderador lo decía, ¿no? He tenido la posibilidad de revisar artículos científicos para diferentes revistas como Vaccine, Virology, Journal of General Virology, Pelos Neglectual and Tropical Disease, o sea, revistas que son reconocidas y me ha impactado mucho encontrar resultados que no están bien presentados y que yo estoy plenamente convencido que con la ayuda de un especialista en las ciencias de la información podrían estar mejor. Evidentemente, muchas veces a profesionales de la investigación, o sea, personal científico, que no tienen muchos años de experiencia porque después con los años, bueno, uno va tomando la experiencia y va aprendiendo muchísimo de lo que ustedes nos pueden transmitir a nosotros y vamos aprendiendo, retroalimentándonos, cómo ustedes se van retroalimentando y de esa retroalimentación ustedes son capaces de sugerirnos, mira, este experimento quizás lo debes presentar de esta forma, presenta primero este resultado y después este otro porque está más concatenado de esta forma, primero este y luego este otro, concatena de alguna forma este resultado con este porque tiene relación, ustedes llegan a adquirir ese tipo de experiencia, pues lo he vivido en mi vida personal. Y vuelvo, bueno, volviendo al tema que les decía, me he encontrado con artículos científicos que no están presentados, correctamente y muchas veces nos vemos en la, los revisores nos vemos en la necesidad de rechazar el artículo científico porque no está escrito correctamente, porque a veces no acudimos a un especialista en la información que nos pueda leer el artículo, revisar el artículo para ver si está correctamente escrito, presentado, porque a veces se carece de ese estilo y de ese nivel de organización para presentar el artículo y que sea atractivo al lector. No es solo un conjunto de experimentos, uno detrás de otro, que muchas veces sí tienen un valor científico determinado, pero no le hablan a la persona que está leyendo, no llegan a transmitir la información que uno quiere. Bueno, pues me he presentado a casos como eso. Asimismo, he tenido la posibilidad de revisar documentos de tesis, de maestría y de doctorado que muchas veces carecen de una escritura adecuada que podía haberse evitado si el aspirante al título de máster o al título de doctor o incluso el aspirante al título de licenciado podía haberse evitado si hubiera recurrido a un especialista de la investigación. Por último, quiero referirme a algo, pues también lo he vivido en mi experiencia personal y es cuando usted va a establecer una colaboración científica, ya sea en el ámbito nacional o internacional. Toda colaboración científica conlleva a compartir determinada información y en ese proceso de compartir información se requiere el establecimiento de acuerdos de colaboración, acuerdos para la transferencia de material científico, dígase muestras, determinados, por ejemplo, una proteína, un plásmido, una secuencia genética, en fin. Y en ese tipo de acuerdos es importante la concatenación entre el investigador, la oficina de gestión de la información para ver qué información es la que usted va a compartir y cómo la va a compartir y también el departamento legal que le va a ayudar a usted a escribir adecuadamente ese acuerdo de confidencialidad, por ejemplo, ese acuerdo de transferencia de materiales, ese acuerdo de colaboración o acuerdo de servicio. Pero no debe usted nunca desligarse del personal de gestión de la información o del bibliotecario, pues entre el investigador y el departamento legal muchas veces no tienen el dominio de cómo puede presentar adecuadamente este tipo de acuerdo o este tipo de documentos. Bueno, hasta aquí algunas de las experiencias vividas en estos 15 años como investigador. Si tiene alguna pregunta con respecto a algún otro tema, alguna otra cuestión que quieran hablar o con respecto a este mismo tema del que hemos estado, el que estaba conversando, aquí estoy. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias Lázaro por su disertación interesante ver desde la perspectiva ya como investigador. Siempre hay que haber ese, debe haber ese engranaje entre el bibliotecario en ciencias de la información y recibir un asesoramiento adecuado. En esta última pregunta podría ser interesante para que el profesional de la ciencia de la información conozca, lea sobre virología, sobre bioquímica, sobre astrología, pero quizás no es tanto como dedicarse a estudiar la virología, la bioquímica, la biofísica o la astrología. Sí, porque yo estoy plenamente convencido, lo he vivido, que en el intercambio directo entre el bibliotecario y el investigador hay una retroalimentación en ambos sentidos. Tanto el bibliotecario aprende desde el punto de vista, o sea, desde el punto de vista científico lo que es la virología, porque no tiene que ponerse a estudiar virología, quizás usted va a ayudar a una persona que trabaja a determinado tipo de virus y no tiene que tener un conocimiento general de todos los virus, pero cuando va a ayudar a alguien, por ejemplo, en el tema específico del coronavirus, quizás puede leer o debe, yo creo que debe leer sobre el tema para ayudar entonces al investigador a presentar de una mejor forma sus resultados científicos. Sí, cómo no, es importante. Como mismo hay investigadores que aprenden muchísimo del campo de ustedes y logran en algún momento ser más autosuficientes en el sentido de que pueden ellos logran presentar la información y recurrir a ustedes. Aunque vuelvo y repito, no creo que sea necesario, siempre y cuando podamos contar con la ayuda que ustedes nos brindan. Listo, muchas gracias. Una palabra muy importante, ser proactivos. El factor de impacto, cuál es la mejor editorial para publicar. Creo que son palabras muy concretas que debe tener en cuenta el bibliotecario para poder ayudar al investigador. Bueno, Luis, te cedo la palabra para, si es que alguien tiene alguna pregunta, de pronto podernos hacer llegar por el chat. A su vez damos paso a Luis para pasar con las conclusiones. Sí, bueno, muchas gracias a todas las personas asistentes a este evento. Espero que les haya sido de mucha ayuda presentar dos puntos de vista que no son ajenos a uno al otro, que no son papeles complementarios y que debemos cada día en nuestras bibliotecas, los bibliotecarios como investigadores vamos a empezar a incentivar este trabajo en conjunto con los bibliotecarios como investigadores y queríamos presentarles, o sea, el punto de vista tanto de un bibliotecario como de un investigador, creo que es muy válido los dos puntos de vista y que a veces a los bibliotecarios nos hace falta ver qué tan importantes somos, cómo podemos ayudar y también en lo que decía el doctor Lázaro que no debemos dejar de insistir nunca en cuanto a ayudar a los investigadores tenemos que siempre estar proactivos, siempre usar nuevos servicios siempre ayudar al investigador y ser más proactivo no dejar que nos pida al bibliotecario que nos pida información si nosotros ya indirectamente apoyarlo a través del departamento de investigación y realmente la opinión que tenemos que empezar a formar es ese trabajo en conjunto con la biblioteca como la investigación me parece que hay algunas preguntas ahora en el chat dice, buenos días Lázaro, ¿qué opina de la visibilidad de los investigadores en un partido en Google? Muchas gracias, manifestarles que ha sido muy interesante en el sistema de investigación muchas gracias por sus varias informaciones Lázaro me parece que hay una pregunta sobre la visibilidad de los investigadores en un partido de Google me preguntan también, hola, soy Luis de Colo de Chile me consulta a ver cuánto se demora en implementar un servicio adecuado para apoyar a los investigadores plan de implementación, análisis y evaluación eso es independencia, tenemos una independencia del servicio que debemos implementar de la magnitud del servicio que vamos a implementar nosotros qué tanta planación requiere qué tanta profundidad requiere si tenemos los medios si tenemos las personas capacitadas para dar ese servicio o sea, entre el desarrollo del plan y su evaluación final puede pasar meses o años o sea, eso también va en cuanto a la burocracia porque también se tienen que hacer determinadas cuestiones legales hay que presentar determinadas cosas para determinar que este servicio que estamos dando es de calidad y que también te satisface la necesidad de nuestros usuarios y puede haber parte de las políticas de la propia institución puede determinar que avance a un ritmo o avance a otro también puede determinar que la misma persona o sea, las ganas que le ponga el índice o que le ponga la creación de un servicio el mismo bibliotecario puede hacer que un servicio sea pequeño sea corto en mi caso, por ejemplo esto no será un servicio muy especializado pero sí me ha sido un espacio de apoyo a todos los compañeros bibliotecarios e investigadores y realmente o sea, nosotros hemos propuesto este servicio de lo que hemos estado hablando de lo que son los seminarios de la capacitación online para los investigadores y bibliotecólogos y realmente nosotros este servicio o sea, ha sido bastante rápido en eso hemos estado realizando encuestas sucesivas a todos los participantes y más o menos le digo menos de menos nos retoró crear este tipo de eventos o sea, hacerlo de una manera constante tener una continuación constante de este tipo de eventos gracias a nuestra coordinadora general que nos ha dado paso prácticamente a realizar este tipo de servicios a nuestra institución que nos ha brindado los recursos nos ha brindado la capacitación necesaria para dar este tipo de capacitaciones en mi opinión personal por eso le digo depende mucho de la persona depende mucho de la institución depende mucho de la directiva depende de no solamente de una persona muchos factores que influyen en la creación de un nuevo servicio y su implementación yo quería incursionar en investigación pero he tenido problemas sobre la forma de presentar cómo marcar el tema sacame se dedica al proyecto y no he podido avanzar o sea, es lo que comentaba el doctor Lázaro o sea realmente estamos en la biblioteca no estamos por mucho en la biblioteca nos puede se le pueden acercar siempre acerque ser bibliotecario sobre todo las instituciones académicas instituciones de investigación estamos muy preparados siempre estamos buscando información siempre estamos formándonos continuamente para poder apoyarlos a ustedes no tengan ninguna duda o sea, siempre acérquense a nosotros nosotros estamos siempre en disposición de poder ayudarlos a ustedes como investigadores en todo en la presentación en las normas hacia APA Vancouver la presentación que va a tener en determinadas revistas nosotros nos preparamos y estamos formados para darle ese tipo de asistencia a los investigadores mi pregunta sería si los dos panelistas ayudan en el desarrollo de la investigación ¿cómo le ponemos? o sea, está bibliotecario y está investigador el investigador lleva a cabo su investigación o sea, el doctor Lázaro mi jefe durante mi periodo en el Centro de Ingeniería Genética de Inmunología y realmente yo lo traté siempre a apoyar en todo y realmente siempre fue la comunicación directa entre la parte de investigación con la parte de la biblioteca siempre lo ponemos en la búsqueda de la literatura siempre lo tratamos de ayudar en el uso de las normas en el uso de la presentación de un artículo científico o sea espero que le haya dado respuesta a su pregunta dice ¿cómo hacen a nivel de texto o libro que son como simples monografías en las cuales no estén en modo científico pero a veces están en la biblioteca como decimos es un saber muy general o sea puede ser simples monografías pero que tenga información científica hay una parte de la ciencia que se dedica a la comunicación científica y muchas veces nos ponen materiales muy complejos que son investigaciones científicas muy complejas en forma de libros pero que sea accesible para todos también es información científica muchas veces queremos llegar por ejemplo me da el caso de Stephen Hawking me parece que él es un físico físico teórico que habló sobre los agujeros negros y tal tiene muchas publicaciones pero realmente hizo su trabajo en un libro también dice hizo un libro pero que sea entendible para todos o sea es una simple monografía pero está sustentada con fuertes artículos científicos y o sea lo que ha hecho es hacerla de una manera simple para que todas las personas las comprendan que es muy válido también o sea es una forma de comunicar la ciencia la ciencia no solamente se debería comunicar entre científicos sino a todas las personas en general que puedan acceder a este saber y que realmente los puedan ayudar en su vida personal en su vida profesional y no nos debemos quedar tanto en la parte técnica en la parte científica podemos bajar y llevar a un nivel más de usuario nuestras investigaciones porque no podemos difundirla de esta manera a los usuarios para que la puedan comprender y aumentar el impacto de nuestra investigación no en el mundo científico pero sí en el mundo en el área social porque la investigación tiene una parte una dimensión importante que es social que es su contribución a la sociedad nosotros debemos contribuir también bajando ese lenguaje tan complejo tan técnico como es un lenguaje sencillo y haciendo monografías que ayuden a comprender la ciencia de mejor manera creo que han sido todas las preguntas permiso Luis hay un panelista que hace un comentario que dice yo he querido investigación pero he tenido problemas sobre la forma de presentar y sobre cómo enmarcar el tema se me cae el proyecto y no he podido avanzar bueno a este panelista le sugiero eso pasa muchas veces no te sientas mal porque muchas veces nosotros presentamos un proyecto como investigadores o como como investigadores del campo de la biología como investigadores como ustedes en el campo de la ciencia de la información porque al final ustedes son investigadores igual y el proyecto no avanza o no encontramos la manera de que el proyecto como decimos nosotros en buen cubano enganche y logre avanzar bueno en primer lugar cuando usted presente un proyecto no sé si ha sido el caso normalmente recibe una respuesta de revisores que que analizan su proyecto le dan el punto de vista y la respuesta de por qué su proyecto no avanza usted debe tener en cuenta los criterios que le están dando esas personas si ha sido el caso hay veces lo he vivido en mi experiencia personal hay criterios de revisores que no son adecuados que realmente no son adecuados pero desafortunadamente ellos son los los que toman las decisiones los decision makers en ese caso y bueno desafortunadamente usted pierde en ese sentido pero bueno yo le propongo siempre que usted vaya a escribir un proyecto hágalo de la forma más enfocada y focalizada posible a lo que usted quiere lograr busque los elementos de novedad que tiene su proyecto y resáltelos pero además no deje huecos en esos elementos de novedad trate de dar toda la explicación que usted pueda posible a la hipótesis de trabajo que usted se está proponiendo susténtela de ser posible con elementos que ya existan previamente en la literatura y de no ser posible especule dentro de la medida o dentro de la medida de lo posible y sin perder la ética científica lo que usted quiere buscar en mi experiencia profesional me ha funcionado claro no siempre repito no siempre me ha funcionado y hay momentos en que hay proyectos que me lo han rechazado como lo he vivido con otros colegas no se sienta mal por eso pero bueno vaya aprendiendo de esos procesos de revisión y vuelvo y le repito trata de focalizar y resaltar los elementos de novedad que tiene su proyecto por qué su proyecto es importante qué resolvería su proyecto qué anotaría su proyecto a la comunidad científica internacional bueno muchas gracias doctor Lázaro también tenemos otra consulta que dice el bibliotecólogo que trabaja en apoyar la investigación debe trabajar exclusivamente en esta actividad o se dedica a otras actividades de la biblioteca con atención de alumnos de pregados de bibliotecarias etcétera o sea en mi opinión personal o sea esos aparte de las funciones básicamente bibliotecarias esta es una función que complementa la investigación hay centros que tienen bibliotecas que solo es para el apoyo a la investigación por ejemplo en el caso de las bibliotecas universitarias tenemos que dar atención de usuarios y servicios especializados si debemos hacer las dos cosas podemos avanzar mucho en la especialización de los servicios podemos avanzar mucho en la especialización de los servicios que se tienen para los investigadores pero también debemos mantener nuestras actividades diarias nos puede consumir tiempo pero realmente no es imposible aparte son grandes equipos son bastantes personas trabajando para conseguir el mismo fin que es la investigación y realmente en la biblioteca del centro de alimentación regional Juan Bartóz Trabaj en el campo central nosotros aparte de seguir realizando las actividades diarias si apoyamos a los investigadores como parte de nuestra vida o sea como parte de nuestras obligaciones que tenemos en la biblioteca no necesariamente tenemos que dedicarnos solo a una cosa y no a la parte de atención a los usuarios para mí es muy gratificante atender en la parte de servicios a los usuarios arreglar estantería para mí es bastante gratificante pero sé que mi trabajo no se reduce solo a eso es un trabajo mucho más importante y nosotros apoyamos a la investigación ya sea ayudando a los investigadores a depositar sus datos ayudando a ponerlos notados correctos para la correcta recuperación de la información de dichos artículos científicos y siempre o sea sí se pueden leer las dos cosas no necesariamente sí deberíamos especializarnos en algo pero no limita nuestras actividades como bibliotecarios deberíamos hacerlo en la medida posible todo pero si pudiéramos especializarnos sería muy importante dice el bibliotecario puede ser un excelente nexo entre el investigador y el usuario común es que ese trabajo sea un aporte a la vida como usted plantea y realmente sí deberíamos ser un nexo deberíamos ser un nexo entre el investigador y esa persona que no es un literato o no es una persona o no es un investigador así deberíamos deberíamos trabajar con los mismos investigadores para que empiecen a crear indicaciones o empiecen a crear libros o empiecen a crear un tipo de comunitario o un tipo de comunicación científica pero que sea más al nivel de usuario menos al nivel de investigador y poder comunicar sus resultados de investigación de una manera correcta me pregunta ¿en qué nos recomienda que hagamos una maestría en la licenciada bibliotecología? yo les recomiendo que las hagan lo que ustedes deseen o sea si una persona le interesa mucho la bibliometría bibliometría es excelente una persona que le gusta mucho el marketing bibliotecario hace un marketing bibliotecario yo le digo no hay que hacer un demérito o sea de cada parte o sea la biblioteca pública son muchos aspectos a tratar especialmente podemos hacer una maestría bibliotecología bibliotecología mismo pero tenemos siempre otra red especializando como les digo vamos a sacar una maestría pero una maestría no va a definir qué sabemos ni cómo lo sabemos aplicar eso va en la parte personal yo he encontrado licenciados que saben mucho en la parte de la recuperación son muy buenas recuperando información habiendo los investigadores haciendo muchas cosas y sin embargo otras personas que pueden ostentar cualquier otro título o tal o sea están a la misma altura o sea no una maestría no va a definir tu saber ni tu conocimiento es un título y si deberíamos optar por maestría incluso doctorado de información porque realmente en muchos casos lo merita porque no podemos también formarnos en esa parte profesional tanto en la maestría como en la doctorada pero realmente lo que define nuestro hacer y nuestro quehacer diario y nuestra investigación lo apoya nuestros conocimientos nuestro conocimiento lo determinamos nosotros mismos nosotros no hay que ser proactivos buscar nuevos conocimientos buscar nuevas formas de formarnos pero va en nosotros no va en no va en ningún título yo creo que ya se han hecho buenas tardes nosotros cuando termine a todos los usuarios a todas las personas que sirvieron les vamos a enviar la presentación esta o sea la presentación grabada les vamos a enviar dos artículos que pueden leerlo desde la divulgación desde el objeto de investigación y les vamos a enviar también lo que es la presentación yo se la voy a enviar para que todos lo tengan o sobretene ningún tipo de documento si queremos dar paso a nuestra coordinadora la magistra Estela Durán ya buenas tardes primeramente quiero agradecerle a nuestros expositores a nombre de la Universidad de Cuenca específicamente del Centro de Documentación Regional Juan Bautista Vázquez excelente la exposición y sobre todo nos ha hecho que nos elevemos en nuestro ego como bibliotecarios al decirnos que somos especialistas de la información realmente ahí queremos tenemos que romper muchos paradigmas ¿no? porque creer que un bibliotecario solamente es el pasalibros o el que estamos atendiendo al usuario pero con lo que nos indica el doctor Lázaro dice que somos los especialistas de la información y que tenemos que interactuar con los investigadores realmente ese es un papel muy importante que nos hace sentir muy bien como bibliotecarios y que además nos ha indicado Luis los nuevos servicios que tenemos que prestar en nuestras bibliotecas según los mensajes que estuve viendo de debe ser bibliotecarios si realmente muchas bibliotecas hay que hacer de todo estar procesando la información estar atendiendo al usuario satisfaciendo las necesidades de los usuarios con la información que nos solicitan pero si es importante especialmente en las bibliotecas universitarias tener separadas por áreas nosotros tenemos la área de procesos técnicos que son las personas encargadas de preparar la información de procesar la información subir a los sistemas y luego nuestros compañeros de de servicios bibliotecarios ellos le facilitan a los usuarios por supuesto si es importante que también vayan preparándose dentro de esa área de cómo atender al usuario de cómo proveerles la información que requieren hoy en día que estamos con este teletrabajo nuestros compañeros de servicios están haciendo referencia virtual entonces lo que nos hace falta es acercarnos más a los investigadores para entregarles nuestra información o para direccionales como nos habían dicho y claro según lo que expusieron es muy importante lo que dijo el doctor Lázaro de que también hay una retroalimentación nosotros como bibliotecarios y también el investigador no porque tenemos que empaparnos saber sobre la materia para poder facilitarles y quería indicarles que de alguna manera nosotros los de la Universidad de Cuenca en la biblioteca ya se está dando ese servicio o al menos hay esa interacción ya con los investigadores porque lo que es protectario justamente del área de procesos técnicos ellos ellos validan la información y le dan de alta entonces están trabajando ya con los investigadores con el departamento de investigación y por supuesto con investigadores porque hay muchos que le piden y le dicen ¿cómo hago? direcciones entonces el bibliotecario tiene que estar capaz realmente es un cambio en nuestras bibliotecas y claro como bibliotecarios tenemos que estar prestos a lo que nos venga sobre todo este boom de la información quiero agradecerle también a nuestro moderador Richard los dos son compañeros de la biblioteca del centro de documentación y un agradecimiento especial al doctor Lázaro muchas gracias y un excelente día también antes estamos a la orden de ustedes cuando guste podemos direccionar o están los compañeros para apoyarles en todo lo que ustedes requieran muchas gracias y y yo lo que les pido es de que tenemos que seguirnos actualizando justamente con estas charlas con estos cursos y y bueno lastimosamente no hay licenciaturas o maestrías en bibliotecología eso nos hace mucho mucha falta muchas gracias un abrazo a todos bueno por finalizar ya este evento ha sido muy provechoso para todos nosotros siempre es bueno compartir los conocimientos como siempre en los webinars tenemos participantes de diferentes partes colombia perú españa agradecemos a todos por participar siempre están las puertas abiertas para cualquier inquietud para saber llevar adelante todos estos eventos y que se realicen de la mejor manera agradecemos también a nuestra coordinadora por permitir también realizar claro por supuesto va a haber más eventos con temas interesantes y siempre romper esos paradigmas y ver las fortalezas que tenemos para seguir adelante quiero terminar ya esta este webinar y las grabaciones y documentos como dijo el licenciado y los escanos se remitirán a los correos electrónicos agradecer también al doctor Lázaro por su intervención y para hacerle una corta invitación para futura participación muchas gracias damos por terminado este webinar